¿Y para qué necesitas el certificado de bautismo? Para apostatar. Me parece que es un modo antinatural de concebir el mundo que no me deja espacio. Y dime una cosa, ¿ya se lo has dicho a tu madre? ¿Pero qué ganas con eso? Es un asunto mío, mamá. Eres un egoísta. Ahora comprendo los excesos y las violencias que acompañan a las primeras revueltas populares. Y me explico ciertos crímenes que la razón no acierta justificar. ¿Sabes si las mujeres tienen lo de las cosquillas? Claro, sí, a su manera. ¿Y mi madre? Hola. Hola. ¿Pero tenéis clase vosotros hoy? Tampoco entiendo otras cosas, como por qué si Dios nos ha mandado a ustedes ser pobres, hayan terminado haciéndose ricos. ¿Sabes qué? Tú sigues siendo un niño cruel. Tú has seguido mis consejos. Yo no he cometido falta alguna que merezca esta persecución horrible. Yo no entiendo nada. Ni yo. Ni yo. Ni yo. Ni yo. Gracias por ver el video